Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, un tatuaje es algo que se queda en tu cuerpo para siempre y que te va a definir. Así que debes pensarlo muy bien antes de hacerte alguno, ya que cubrir un tatuaje puede ser realmente difícil, y quitarlo con nácer es muy caro y muchísimo más doloroso. Así que para ahorrarte cualquiera de estas dos opciones, es importante que tomes la decisión de hacerte un tatuaje con seriedad. No debes ser producto de una borrachera u ocurrencia entre amigos o novios. Realmente, debes pensar si lo quieres hacer. Hay tatuajes que todo el mundo lleva. Otros que no son buena idea porque se borran rápidamente. Otros que duelen demasiado. Y también hay algunos tatuajes malditos que supuestamente te pueden traer mala suerte. Pero independientemente de todo esto, al final, la decisión es tuya. Y si quieres tener una idea de cuáles son los tatuajes que nunca deberías hacerte, toma nota de la siguiente información. 1. El nombre de tu pareja. Lo sabemos. Es la chica más hermosa, perfecta, y juraron estar juntos para siempre. Pero estilócrata, eres un hombre, no un pelmazo. Debes saber que las promesas de amor suelen romperse. Que uno nunca es dueño de la voluntad de la otra persona. Y que las cosas siempre, siempre pueden cambiar. Así que jamás se te ocurra poner su nombre en tu piel. Eso no es un sello de garantía ni un símbolo de amor, sino simplemente una ridiculez. Recuerda que hasta las relaciones más perfectas tienen altibajos y pueden terminar. Nadie en absoluto es indispensable en esta vida. Y un tatuaje no significa que la relación deba perdurar por siempre. Así que no importa qué tan enamorado estés, con demostrarlo todos los días es suficiente. Y quítate la idea de tatuarte su nombre. 2. Algo que está de moda. Un tatuaje no es como la ropa, sino algo que está totalmente impregnado en tu piel. Borrar un tatuaje es muy doloroso, además de costoso. Así que evítate las molestias y piénsalo dos veces. 3. Sangre, cuchillos o demonios. Otra terrible idea. Estas tres cosas son muy difíciles de mirar para la mayoría de las personas, ya que son fuertes en contexto. Es por eso que solo provocará que la gente te vea con miedo y que incluso seas discriminado. 4. En realidad, nunca se sabrá qué representan y por qué la gente decide tatuarse esto en la piel. Pero lo que sí es un hecho es que muy probablemente te vean como un desquiciado y un criminal. Y por ende, pocos querrán acercarse a ti para conocerte. 5. Será muy difícil que puedas tener una vida social normal. Si ahora piensas que eso es lo que deseas, no seas dogmático. Recuerda que todo puede cambiar. Lo mismo que tu actitud o tus necesidades. Consejo. Además de los tipos de tatuajes que te recomendamos no hacerte, hay zonas de tu cuerpo que debes evitar tatuarte, como la cara y el cuello, ya que estas partes son muy sensibles. Aparte, que la cara es tu carta de presentación y puede verse muy mal tatuada. Esta es una decisión personal, claro, pero considera lo que significa un tatuaje. También te recomendamos no tatuar tus manos. Lo ideal es optar por zonas que puedas ocultar algunas veces, como las piernas o los brazos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.